¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos sean a un nuevo video. Mi nombre es Atalia, por si es la primera vez que me visitan. Y obviamente se podrán dar cuenta que acabo de salir de bañar, porque el día de hoy les voy a enseñar los pasos que yo sigo para lavar mi cabello. Acerca de esto, sé que no hablo mucho por aquí, que no se los muestro muy seguido, porque para mí es bastante complicado grabarme en la regadera, como van a poder notarlo. Y pues es que siempre hacemos lo mismo. Pero esta vez les voy a enseñar todo lo que yo hago dentro de la regadera y les voy a dar algunos consejos para que ustedes también logren unos rizos bonitos después de lavarlos. Y como siempre, si a ustedes les gusta este video, por favor déjenme manita arriba para saberlo. No olviden suscribirse y visitarme en Instagram para estar en contacto. Ok, este paso no lo hago todos los días, pero sí cuando tengo un poquito de tiempo. Y consiste en aplicarme un tratamiento pre-shampoo, o sea, antes del shampoo. Y no necesito hacer para nada un tratamiento costoso o un producto en específico. Nada más con que sea su acondicionador favorito. Puede ser también un tratamiento en aceite o en mascarilla, lo que a ustedes se les haga más fácil. Esto para ayudar al cabello a que no pierda toda la humectación una vez que lo lavamos con un shampoo. Y para que esos agentes humectantes nos ayuden a conservar la humectación por más tiempo. ¿Y cómo se aplican? Súper fácil. Únicamente debemos masajear el cabello seco o húmedo. Lo dejamos por un par de minutos. Agregamos agua y aplicamos nuestro shampoo favorito. Recuerden que entre más suave sea el shampoo, mucho mejor. Pueden identificarlos porque en la botella dice libre de sulfatos. O si el shampoo contiene sulfato, que sea solamente Loret Sulfato de Sodio. Y eviten los que contengan Lauril Sulfato de Sodio. Ya que ese sulfato es un poquito más agresivo con nuestra piel. También asegúrense que su shampoo contenga ingredientes muy humectantes. Para no dejarse con el cuero cabelludo ni el cabello. Para aplicar el shampoo yo nada más lo hago enfocándome en las raíces para quitar impurezas del cuero cabelludo. Y masajeo suavemente con la yema de mis dedos. Cuando es hora de enjuagar, con lo que cae del shampoo es con lo que voy a quitar los residuos de la crema para peinar. Y absolutamente todo. Enjuago súper súper bien y ahora es hora de devolver la humectación al cabello con nuestro querido acondicionador. Esto lo vamos a hacer aplicando el acondicionador de medios a puntas. Porque no quiero agregar un exceso de grasa a mi cuero cabelludo. Como pueden ver yo uso bastante acondicionador para que el cabello resuale lo mejor posible. Así que yo no compro ningún acondicionador costoso porque se me acaba súper rápido. Y únicamente estaría gastando muchísimo dinero. Ya en este punto yo aprovecho para desenredar súper bien mis rizos. Esto lo hago con mis dedos o con ayuda de mi peine de puntas anchas para que se me haga más fácil. Abre y enjuago súper súper bien y listo. Para absorber el exceso de humedad yo uso una toalla de algodón de microfibra. O si no tienes ninguna de estas dos, con una playerita de algodón estarás perfecta. Esto para evitar que con una toalla normal se absorba luego luego el agua. Y así evitemos lo más posible el frizz. Y estamos de regreso. Por mi parte es todo. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Ah, se me estaba olvidando. Otro tip al momento de enjuagar el cabello es que lo hagan con agua templada, lo más tibia posible. No es necesario que lo hagan con agua súper fría o muy caliente. Esto nada más para mantener el cabello saludable, que no se reseque. Y para mantenerlo lo más conectado posible. Espero en verdad que el video les haya servido de mucho. Nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día. Bye. Gracias.